Tras 5 años de los eventos de Terrifier 2, Art the Clown regresa para llenar nuestras navidades de alegría y sangre. Dirigida y escrita por Damian Leone con un elenco compuesto de Lauren Lavera, David Howard Thornton, Antonella Rose y Samantha Scafidi. De regreso como Victoria Ayes, tenemos Terrifier 3, esta vez con una temática navideña. Y yo no sé ustedes, pero esta película fue tan divertida de ver. Los efectos prácticos en las muertes, que es la razón principal por la que uno ve estas películas, siguen siendo igual de buenos que en las últimas dos entregas, esta vez con una mejor fotografía, con un mejor ritmo narrativo, con la temática de Navidad. Y en mi opinión, en cuanto a película, esta es la mejor película de Terrifier que se ha hecho. Tiene todos los elementos que funcionaron en las primeras dos películas, pero más limpio, mejor ejecutado. Dicho eso, no es nada más que me gusta. Con todos los problemas de ritmo narrativo y de guión y de escena y sobre exposición de diálogos que tiene la segunda, a mí me gustó más la segunda. La encontré más efectiva en su horror. La escena de la muerte más épica de la segunda sigue siendo más memorable que la muerte más épica de esta. Obviamente una referencia a Psycho y también vemos referencia a The Texas Chainsaw Massacre, a The Shining. Y de hecho, esa escena de apertura a mí me encantó. La película abre sólido. Ok, y la historia de qué trata. O sea, como dije, la historia se desarrolla principalmente cinco años después de los eventos de la segunda parte. Y una de las cosas que me encantó fue el personaje de Sienna Shaw, en donde la vemos salir de una institución psiquiátrica hacia el trauma de los eventos de la segunda parte. Y visita a su hermano Jonathan, y Jonathan está en la universidad. Y en el cuarto donde se queda, su compañero del cuarto, pues, su pareja o novia o amiga del momento, pues tiene un podcast de investigaciones de crímenes reales y una groupie de los eventos de Terrifier. Y esto se siente bien Halloween 2018, en donde en este caso está podcastera y es bien insensible. Es como que quiere que Jonathan y Sienna vayan al podcast a hablar de este evento traumático. Y entre todo esto tenemos a Art The Clown y a Victoria, que se despiertan de su invernación de cinco años y empiezan a atacar y vemos cómo Art The Clown consigue el disfraz de Santa Claus. Lauren Lavera la partió en esta película. Sus emociones crudas, sus actuaciones son lo que carga esta película. Y obviamente David Howard Thornton, como Art The Clown, sigue siendo igual de bueno. Una de las cosas que me sorprendió fue el personaje de Victoria, que es la sobreviviente del primer filme. En esta película tiene un papel más antagónico. Está constantemente con Art The Clown. Una de las cosas que la gente está como que bien alterada es que en esta película mueren niños, pero nunca enseñan el proceso de la muerte siempre con los adultos. Lo cual no debería ser una sorpresa porque Art The Clown ha matado niños anteriormente. En All Half If al final mueren los niños. Y esta no es la primera película en donde mueren niños. O sea, hay muchísimas películas. Yo creo que si la gente que se está alterando porque murieron niños, uno que lo hacen con buen gusto, nunca lo presentan en el momento, nunca presentan a Art decapitando a alguien y que lo veamos en pantalla. Es siempre fuera de cámara. Pero hay muchas otras películas donde mueren jóvenes y niños de que están. La misma It, hay más It. Esta escena, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es Terrifier, la diferencia es que es Art The Clown y es una película de bajo presupuesto que está siendo exitosa. Eso es la diferencia que es una película que está en la boca de todo el mundo, pero con buen gusto. Las escenas de muerte siguen siendo igual de extendidas y crueles que en la otra película. Art The Clown tiene nuevos artefactos para matar. Es bien divertido. Esta es una película divertida de ver. Mi gran problema es nuevamente el guión. Demian Leon ha mejorado. Puedo decir eso. Este guión tiene elementos que funcionan, pero tiene que dejarle a otra persona que lo escriba con él. A alguien, a un libretista. Porque lamento decir esto, sí. Yo pensaba que si mejoraba ciertas cosas en la segunda película iba a ser mejor, pero el guión es su debilidad. En esta película pasan cosas, básicamente. Y aunque tú entiendes el arco emocional de Siena, que yo creo que es lo más importante de su enfoque, llega un momento en donde, de momento, ella se despierta y sabemos que estamos desde su punto de vista, pero tú piensas que ella está soñando y no. Me refiero al acto final. Cuando ella despierta en el acto final, uno piensa que es una pesadilla y no. Son eventos que están pasando. La narrativa no está 100% clara. Y claro, esta película se benefició de que hubieran productores diciéndole a Leone que solamente podía durar dos horas el filme. Contigo, eso dura como dos horas y cinco minutos, a diferencia de la segunda parte que dura 10 minutos más, y eso hace que se sienta mucho más larga de lo que debe ser. Esta película cumple su cometido de dos horas de entretenimiento y muerte y en eso funciona, en eso no hay problema. A mí me gustó mucho Terrifier 3, no me molesta el pretexto. Viendo su trayectoria, viendo su cortometraje, viendo lo mucho que ha mejorado, siento que el grado que mejoró entre Terrifier 1 y 2 fue bien grande, pero el grado que mejoró entre Terrifier 2 y 3 no fue tanto. Es una película que al ser de Navidad estéticamente, pues, no sé, a mí particularmente me satisface, ¿verdad? El género de horror cuando son en Navidad es algo que me gusta mucho de por sí, pero siento que la película me quedó a deber con las muertes. Hay ciertos personajes que mueren detrás de cámaras que simplemente vemos el aftermath, y eso es específicamente en ese último acto, y por eso digo que se siente como una pequeña confusión, y en donde cuando Siena despierta, tú piensas que es una pesadilla, pero no. Estamos viendo cosas que pasaron fuera de cámara, y a mí me hubiera gustado verla en cámara, pero ahí es donde siento que Leone tuvo que cortar, ¿verdad?, para hacer que la película durara más que dos horas, y eso fue un compromiso que se hizo. Si hay una versión extendida, me gustaría verla, porque creo que hay la posibilidad de que mi nota, o mi puntuación, o mi apreciación por el filme mejore. Claro, otra de las cosas que es confusa es el principio de la película. Si tú no estás bien al día con el Lord de Terrifier, te vas a confundir. Cuando vemos el final de Terrifier 2, pues descubrimos que Victoria, básicamente ahora, fue poseída por el espíritu de la niña del demonio, que es el demonio que le da los poderes a Art the Clown. En esta película no vemos a la niña, porque la niña está dentro del cuerpo de Victoria. So, Victoria es el demonio. Spoiler alert. Según, ¿verdad?, el final de esta película muere Jonathan. No tengo problema, sobre todo por el daño emocional, ¿verdad?, que le paga el personaje de Siena. Creo que el actor mejoró mucho la segunda película a esta, pero siento que también le beneficia el no tener tanto tiempo en pantalla, y no ser un personaje tan involucrado en la trama. Tenemos el personaje de Gaby, que es su prima, que básicamente viene a sustituir a Jonathan. Mejor actriz, en mi opinión. Cuando acaba el filme, ella se va con la espada de Siena, al infierno. So, ya sabemos que probablemente ella va a sobrevivir, y se va a convertir, en verdad, en una guerrera en parte 4. Y esa parte final de tortura en la casa, al final, cuando matan a la tía de Siena y la mamá de Gaby, fue efectiva, fue dolorosa, y fue emocional, y eso es algo que no me esperaba, que la película fuera emocional. Sin embargo, hay cosas en la película que aparecen una vez y dejan de aparecer, como la amiga de Siena, que ya está teniendo visiones, ella tiene una visión de la amiga para establecer que todavía está traumada, y después de eso, vemos que va a Art the Clown, y, pero en realidad, Art the Clown, so ella está confundida y no sabe si de verdad lo está viendo o no, porque tiene la máscara de Santa Claus, y como que ese elemento no vuelve a ser trabajado, más allá de presentarnos a una persona que tiene un trauma. Y la parte del trauma, la hora en la vera, la partió, su estación, 10 de 10, me encantó, loco por seguir viéndola en cosas, sé que se está anunciando en verdad que está saliendo en muchos proyectos, y me alegro porque se lo merece, pero, y no sé si esto es verdad por la edición, porque se cortaron escenas, pero, la historia no está 100% ahí, si no fuera porque las muertes son extremas, como siempre, yo no sé si esta película me hubiera gustado más. Narrativamente, esta es una película deficiente, Terrifier sigue teniendo problemas de guión a su tercera entrega, y cuando a eso le sumas que para mí las muertes no son mejores que en la segunda parte, está ahí ahí, en mi opinión, y la intensidad está igual, siento que hay una parte de mí que se decepciona en esta película, por más divertida que sea, por más bien que me la pase, y se las recomiendo a todo el mundo, si tuviste Terrifier, uno, dos y tres, o si solamente viste la dos, ve esta, o sea, te vas a divertir un montón, esta es una película que a mí me divirtió, un montón, me la pasé bien viéndola, y sí, Art the Clown sigue siendo icónico, David Howard Thornton se la pasó brutal, es otra de las cosas que me gusta, que se siente, que se la está pasando brutal, pero yo creo que ya narrativamente llegamos al punto en donde se está empezando a sentir un poquito de fatiga en esta franquicia, so, no quiero que se sienta como una parodia, ya quiero que en la cuarta terminen con esta historia, tienen que cerrar este arco de historia porque siento que se están quedando sin cosas que decir, so, yo espero que con la cuarta parte finalice, quizás, depende que tan buena sea la cuarta parte, una quinta parte, pero siento que ya Terrifier como franquicia debe ir buscando su cierre, y es por eso que entre lo bueno, lo malo, y lo ok, yo le voy a dar a Terrifier 3 una C plus, pero, esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios, como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas el contenido, este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.